Hola chicos, ¿cómo están? Me acabo de dar cuenta que ahora empecé a streamear, pero como que empecé a streamear como que la pendeja Porque fue como de que, ah si todo esto tranquilo y de repente hace como que, ah si ya estamos en vivo Ay, si ando un poco cansado chicos, tengo un poco de sueño, pero Si ando, si tengo un poco de sueño, pero, 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 debo de Cumplir con ustedes No, y aparte tenía muchas ganas de jugar, sinceramente tenía muchas ganas de jugar y acusar De hecho hasta el punto de decir, yo ahorita iba a hacer como que un nuevo sistema para no quemarme tantos juegos O sea, quería jugar ahorita el, o sea, iba a jugar un juego que queda como sorpresa para 3, 2 días, probablemente lo saque He estado sacando por ejemplo el, oh, ya llegamos O sea, saqué ahorita el Limbo, saqué el Hades O sea, voy a seguir jugando vía Slime Rancher y Hollow Knight, pero como que, vamos a dejar como que series principales Pero ahorita me apetecía muchísimo, pero muchísimo jugar y acusa Tenía muchísimas ganas de jugar y acusa Ok, vamos a ver que pedo Ah, voy a pelear contra una excavadora ¿Por qué voy a pegar, pelear contra ¿Cómo coño pelear contra una excavadora? Juego, juego, a ver ¿Pero, pero qué? ¿Cómo vamos? ¡Exactamente! ¿Cómo vamos a hacer el brazo? Tenemos que golpearle a donde podamos Sí, vea por el brazo, que no deja de mover El brazo, me vale No, como verga Ah Vamos a subirle el Atacacazuga Ah, me encanta, es que me encanta este Me encantan los ataques de nuevo jugadores de Mantenamba No bajan mucho, pero suben ataque No creo que haga nada, pero Este tampoco Palizón ¿Cómo te digo que puedo hacer es esto? No, 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 no Oh, 121, wow A la perra No, pues, normal Ah Sugestos Tengo algo que hice el susto Borrachera, sangrado veneno, músculos parvizados, síndromos de resfriado, quemaduras, no. Bueno, todavía va a atacar a Namba, así que. Ah, poder medio. Silla con voltereta, infligen daño a un enemigo con patadas desde una voltereta frontal. Puedo recuperar PMs, ahorita no me interesa. Aumentar defensa, esto sí. Ahora vamos a curar a... Ichiban. Ah, joder. Uff. Ok, cabezada de... Ah, siente de pie. Ah, mimi. Ah. Ah, pues igual, ¿no? Oh. Ok, a Dachi necesita recuperar vida, así que en el siguiente turno de Namba va a ser... ...protejar a Dachi. Y esa es la tanque que más desbaja. Uff. Ay, saco igual. ¿Sabes qué? Esencia del caos. O sea, solo va a ser la cinemática porque no la va a ser propieta. Ah, no, solo van a aparecer las caras. ¡No mames, sí aparece! Jajaja. 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 What the fuck? What the fuck? Jajaja. Jajaja. Un golpe de boluseo, papá. Es que es bajo, pero... Sí, o sea, sabía que eso no podía ser, pero este sí. ¡Ora, ora, ora, ora! Cárgate el numerario otra vez, te lo digo que podemos hacer. ¡Ara, ara, 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 ara! Pues es que a Dachy es el que más daño les hace. ¡No mames! Ni modo. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bien! ¿Por qué ahora puedo hacer esto? ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ah, fallé! Polvo curativo. Poco... ...a Dachi. ¡Sana, sana colitas de rana! ¡Ah, muchas gracias, candidat! ¡Vamos! Sí, como que chicas a tu puta madre, así que, toma, 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 toma. O sea, todos son bajos, pero molinos. Toma. Tocas en el piso. ¡Huevos! Han hundido a Dachi y a los demás. Ok, eso sonó muy mal. ¿Estás aturdido? ¡Lol, qué patético eres, carnal! Creo que te lo mereces, dale. Dale, una hora, hora. ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Y por la espalda! ¡Huevos! Ay, no. Ok. Sí, 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 si tocaba, si tocaba el excavador iba a morir. O sea, era muerta segura. ¡Mierda! A orientar con recuperación completa. A orientar batalla. Pues... Me tienta, eh. Espera. ¡Volveré a levantar a veces que me haga falta! O sea, por ponerlo así en chinga, creo que lo puse en el peor lugar posible. Déjenme un segundo. Ya quería ver el dinero. ¡Jajaja! Ok. Persuación carismática. Mano intrépido. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto a todos a la chingada. Ahora tú, haz un molino. No le hizo un carajo y medio. ¡Ora, ora, 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 ora! Estoy seguro que te estás rompiendo los puños. No me lo voy a ir. ¿Quieres luchar? ¡Vamos! Pero no pasa nada, carga temeraria. ¡Uff! 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 Bueno, me ayudará a tener más defensa Golpe de boxeo Oh, ¿qué es esto? Reduce el ataque No creo que le afecte, pero no pierdo nada para intentar ¡Ay, ay, tío! ¡Sí funcionó! Cárgate Vamos a ver si puede enfurecer a la excavadora ¡Túme las velas! No, no se puede Uy, qué desperdicio Ah, sí, de hecho Otra vez O sea, ya le bajé el ataque Eso que eso es bueno Vamos a ver si puedo Vamos a subirnos la defensa Esto está complicado Ok, bajamos Y este wey es fácil Ya me bajó el ataque Así que es el momento de subírmelo Vamos a ver si lo puedo matar de un puntazo Levántate puñetas Levántate puñetas No me importa No me importa Es ese del caos Tengo que matarlo ya Bien Si no se puede volver a subirle a esa cosa Sabueso Porque le di muy perros Bien Joder Uy, parece mal ¿Es mejor que el otro banco? Ah, ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Un cuarto banco de espacio Para llevar todo lo que necesites Ataque 30 O sea, sí Pero Ah, está mejor del que ya traigo La neta Pero realmente solo le bajamos Tengo un poquito de vida A esta de Sai Así que Vamos a recuperar Ah, tengo magia completa Sí, vamos Esto me va a costar caro Probablemente después Pero Vamos, el que no arriesga No gana Parece que puedo volver a su superficie de aquí ¿Para qué quisiera quedarme? No, vamos de fuego Vamos 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 a la obra Ya hace mañana está el juego sorpresa Ya hace mañana sale el juego sorpresa Que el juego sorpresa había salido la semana pasada Pero me dormí Este No, creo que tengo los videos completos de esta semana Si no estoy mal Creo que sí O sea, creo que me falta uno Pero lo compré esta semana En vez de ver video mañana Va a ver video el miércoles O sea, hasta el miércoles Que va a ser de... O bueno Puedo subir el de Limbo ya Puedo subir el de Limbo Creo que sí voy a subir el de Limbo Porque subí a Hades Pero no subí Limbo Entonces creo que voy a subir el gameplay de Limbo Va a hacer el juego que juegue mañana En el puerto Supongo que habremos llegado a un paseíso secreto ¿Y para qué va a servir? ¿Y para qué va a servir? Para transportar mercancías ilegales desde el puerto Probablemente El contrabando es la especialidad de los Limbo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te funciona ya el... ¿Te funciona ya el... ¿Te funciona ya el móvil Adachi? Eh, sí ¿Tienes el número de Clan Seiryu? Tenemos que avisar al líder Mabuchi nos va a usar como excusas Para empezar una guerra con ellos ¿Verdad? Eso parece Sí, este es el problema Mabuchi está intentando derribar la gran muralla Y si cae, Iyichu entrará en guerra Ok Me sorprende que pueda llamar al líder del Clan Seiryu Así sin más ¡Qué locura! Supongo que confío mucho en él Ichiban es un tío muy raro ¡Ja! La primera vez que estamos de acuerdo ¿Qué? ¿Un tiroteo? ¿Han sido los Limbanc? ¿Qué has dicho? Vale Entiendo ¿Los Limbanc han atacado al Clan Seiryu? Ya Sí Disparó una a las dos yacuzas del Clan Seiryu A plena luz del día ¡Pno! ¡Pojo! ¡Pojo! Pooj 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 ¿Tienen una pinta esos? Ah mira a Mabuchi Eh, lo coño eres Oh, 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 fuck Ok, no, no mames, ya, ya ese güey está muerto No, no mames Decir, güey, creo que los mataron desde hace rato No me jodas, claro que están muertos Dispararon del territorio de la serie Así que aún no ha terminado, eh Uff Ok, vamos a alejarnos tantito Porque vamos a agarrar un cigarrito Y ¿Dónde está mi cajetilla? Sí, incluso mientras hablamos El Capitán Takabe está tomando las cosas en su voluntad Está conduciendo por allá Ni siquiera consiguió el permiso de líder Tetsu Koji Tetsu Koji No, no reaccione a la muerte El territorio de los Leoman Pero, no, si traía los cigarros acá Es que se me atojó un cigarrito, chicos Sorry Estoy recogiendo mi desmadre Porque tengo dos trabajos Y esto lo hace más pesado Luego encontrar mis putas cosas Aquí están Ya sirve que muevo mi agua para acá Desde que descubrí que al parecer Tengo agua en la escuela Donde doy clases Creo que ya no necesito estar Comprando botes de agua tan grandes Entonces Ya nada más voy a comprar los chiquitos O sea Ya sabía que había agua El detalle es de que no sabía Que esa agua era potable O sea, era para tomar Entonces Takabe se dirige al restaurante Rowe El jefe de Leoman Tiene un restaurante allí A este paso Vamos directo a una guerra Tan frágil es el equilibrio De hecho, después de tantos años Abuchi tiene a todo el mundo En la palma de la mano Y los ha usado para ello ¡Mierda! Pero ya sabemos si es de cierta Que me abuchi ha asesinado a la lumbilla Sí, recuerdo su sonrisa De hijo de puta cuando lo dijo Pero en realidad no sabemos por qué lo hizo ¿Qué pasa, Dachi? Bueno, Babuchi dijo una cosa Que me hizo pensar ¿A ti? ¿Y si Nanamiya muerto por nuestra culpa? No tenemos nada que ver Y tú menos, Sai A ver, sabemos que Babuchi es un asesino, ¿verdad? Pero a lo mejor éramos lo que él necesitaba Para conseguir la guerra que siempre ha querido No, San No sabíamos nada de su ¡Un momento! ¡Ya lo entiendo! ¡El asesino! ¡Eras tú, Napa! ¿Qué? A pesar de los motivos Contra una lumbilla Y sabemos que Babuchi quiere una guerra contra el clan serio Ajá Es un hecho Pero si lo que quiere es una guerra Podría haberla empezado y ya En lugar de eso Nos ha metido a nosotros como excusa ¿Por qué? Ya, suelta la sopa No eres un detective Bueno, sí, pero No sé, ¿por qué? Si intentara iniciar una guerra Pero si supiera que la ha provocado ¿Qué pasaría? Bueno, las otras organizaciones Retaliar Ah, ¿qué otra organización se contrataría? Exacto Esto es Yokohama Según el acuerdo de Stryodigin No puede atacarse entre ellos Quien infringa las normas Debe enfrentarse a ellas Ni siquiera hospitales Los dilumán Como Babuchi Se salvaría de tal destino Así que todo lo que es Rompe la guerra Sentenciada a muerte Necesitaba a alguien Que iniciara la guerra Para él Pero, ¿por qué no se eligió a nosotros? Ahí es donde entra en juego Lo que dijo Babuchi ¿Os acordáis? En principio me preocupaba Que nadie regara La semilla que planté Pero luego apareciste tú Y ahora esa semilla Florecí Lo dijo al darse cuenta De que su plan maestro Había funcionado Básicamente La semilla Fue matar a Nonomiya La regó Llevando a la ciudad De nuevo Babuchi Y el video que preparó Para sus hombres Para pelear ¿Es la flor? ¿Es la flor? Eso creo Yo y Pensándolo bien Ni siquiera teníamos que regar La semilla Como dijo Babuchi Solo estaba alguien ¿Pero qué? De hecho no creo que fuera Donovilla Quien tenía que morir ¿Qué? La tienda de Nonovilla Estaba en el territorio De Clan Serio ¿No? Para que el plan de Mauchipuz Solo debía matar Alguien relacionado Con el Clan Serio Y usar a quien reaccionara Para desatar la guerra Lo más seguro Es que hubiera servido Cualquiera No tenía por qué Ser a Nonovilla Ni nosotros Solo le damos piezas pequeñas No puede ser ¿El jefe murió para esto? Si no un método retorcido Para iniciar una guerra Y salir perjudicado Hace mucho escuché Que el secreto Para ganar una guerra Es que el enemigo Mueva la fincha primero Estás diciendo Que Nonovilla Y todo lo que hicimos Después han ayudado A que el puto plan funcione Sí Exactamente Eso acabo de decir Eso no es ningún chiste Será hijo de puta Si de coña Voy a dejar que todo Le salga a pedir de boca Relájate Kazuga Debemos tener la mente fría Tienes razón Puede instalar a Mauchipuz Todo lo que quieras Pero es muy inteligente Y una mierda No voy a dejar que gane Has dicho que el secreto Para ganar una guerra Es dejar que el enemigo Mueva la fincha primero Pero Mianiki Me enseñó lo contrario Dijo que el primer momento Es el que cuenta El primero que actúe Es el que gana ¿A poco no has jugado al gato? Así no te juega el gato Kazuga Oye espérate Chiba Ah ¿Por qué se ríe? Vamos a tener esta guerra Le vamos a contar Al capitán En serio Lo que está pasando Basta meterlo en una guerra Yakuza ¿Y qué quieres que pase Namba? Dejarlo pasar Y luego tener que cargar Con el muerto No Y no creo que no lo voy a descansar En paz Si no hicieramos nada Pobre Namba Me apunto Mierda Otra vez ¿Y tú, Adachi-san? ¿Y tú, Adachi? Me jodiría bastante Que esa mierda Estariera con la suya ¿Qué chingos son en inglés? The fuck Have the last laugh Vamos a mover el culo Vamos al restaurant row ¡Vamos! O Podemos Hacer Una Juego de negocios Esperen Necesitamos capital Para esto Bienvenido Bienvenido Uy Recuperando un chingo Me llevo 10 Gracias Pero antes Hola ¿Reunión de qué? ¿Reunión de qué? ¿Es una charla con los accionistas Que tienen acciones De nuestra compañía? ¿Nos harán preguntas Y nos dará su opinión Segundo de todo Este periodo fiscal Así que quiero que se esfuerce El máximo Cuando se las vea con ellos Señor Casugan Ah Sí Pero estamos en una guerra Entre baldas Junta comercial Está bien ¿Cómo que cuando Me las vea con ellos? Bueno Más bien Se trata de enlacar su ira Nuestro compañero Tiene mucho que aprender Así que naturalmente Los accionistas Siempre están enfadados Por algo Pero se van a casarse Enfadados Se empiezan a deshacerse Sus acciones Lo cual será su precio Y siempre se accede Baja el productor De la compañía también Y siempre se accede Se va a la mierda Será más fácil Cumplir la promesa Que dice a Nick Eso es lo que quieres decir Sí Exactamente ¿En serio? Dices que es una charla Pero parece auténtico Tostón Vale ¿Qué hago para que no se enfaden tanto? La mejor forma es mostrar Le has pasado canutas Pero espera Voy a hacerlo yo solo No sé si seré suficiente Para convencer a esos tipos Oh, no No estará solo Podrá elegir estos cuatro primos Para que lo apoyaran Y no lo dieron de accionistas Así que se va a formar Un equipo sólido de antemano Cada accionista Tiene un nivel Un distinto de persuasión Así como un campo En el que es experto Tenga en cuenta Solo va a escoger un equipo Además Le recomiendo que lleven Empleados con cargos A más altos Y mucha motivación Para ser más persuasivos Entiendo Pues venga Preparar un buen equipo Y al lío Ah, Kazuga Tenemos que ir a Tata Tata Espérate Accionistas Pero Kazuga Nos acabas de meter En una guerra con la Yakuza Accionistas Apropiadas Ok A empleados Actuarán Salud de juntas Salud de juntas Empleados Recrutar Oh Tiene buena motivación Todos están en la mierda Ok Ese está muy equilibrado Que ya tiene un chico de carisma Te hace No sé No sé No sé Pero es bueno Pero es bueno Es un güerzo Cerro juro Y es bueno No millones Armas Ok, propiedades Asignar, vamos a ver si tengo algo mejor que lo que tengo ya O sea, con esta, con esta subo un poco Con esta baja 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 Baja, baja O sea, este sigue siendo el mejor equipo Ahora, mejorar Invertir en desarrollo de productos Este creo que causa el que bajen Este sube, este sube y este sube Vamos a tenerlos así como equilibrados Ofrecemos mis gracias a nuestros empleados Recursos de información Ah si para tener vamos a checarlo si a ver vamos a empezar vamos a probar aquí en el instrumental de que estás callado cuando empiezo a rapear si me suena más bueno y en este torneo veo como este rapea habilidades cancelar confirmar las reuniones de accionistas consisten en batallas de preguntas y respuestas de tiempo real en las que tendrás que apaciguar a los accionistas curiosos que te lanzan preguntas sin parar durante el tiempo asignado harás todo lo posible para lanzar los argumentos a tus empleados contra las críticas de accionistas en fin de que estén contentos y todavía mejor callados si no consigues complacer a los accionistas el valor de la bolsa de tu empresa desminuirá alejándote de la primera posición del índice de precio de acciones si consigues complacerlos aumentará tu valor en bolsa las reuniones de accionistas son más importantes que el crecimiento de tu empresa así que prepárate para no todo antes de una batalla de preguntas y respuestas se publicará un informe financiero la reputación entre las acciones dependerá de los buenos que estén en tu rango y tu índice de gestión la velocidad de recuperación del poder de mando dependerá del estado de trabajadores que perciben si es bueno se recupera más rápido, si es malo más despacio progresa la batalla la batalla de preguntas y respuestas empieza cuando el jugador elige a un accionista para que haga una pregunta si no eliges a alguien rápido el medidor de enfado de los accionistas empezará a llenarse cuando se haya llenado del todo empezar a despertar sus emociones estos hayas elegido o no tus trabajadores podrán atacar rebatiendo las opiniones de los accionistas puedes usar tu poder de mando para dar órdenes que tus empleados hagan comentarios sobre la empresa tu poder de mando se irá llenando lentamente te darás un pequeño margen de tiempo para rebatir las opiniones de los accionistas pero si lo consigue le infligirás daño si fracasas, te darás a tus empleados a los que reciban daño compensar los accionistas para derrotar los accionistas tendrás que recibir su espíritu a cero lo que lo convencerá de que la empresa esté en buenas manos si el espíritu de un trabajo llega a cero no podrá hablar de una anterior reunión y por lo tanto no podrá combatir compensa a todos los accionistas dentro del tiempo consigue un índice de aprobación del 50% más al final de batalla condiciones de derrota, ningún empleado puede luchar el índice de aprobación llega a cero el índice de aprobación al final de batalla es inferior a 50 pero así cumplas algunas condiciones anteriores además de dar órdenes podrás usar varias habilidades las habilidades pueden tener del nivel 1 hasta el nivel 3 y estarán disponibles a medida de que pase el tiempo o a veces acciones realizadas en la batalla contraataques puedes rebatir la crítica de los arco contra argumentos de tus empleados la cantidad de arco contra argumentos necesarios para rebatir una crítica cambia según su afinidad si consigues rebatir una crítica tendrás la oportunidad de contraatacar durante este tiempo las actividades bajan la guardia para infligir el arco y arropeamente toda la reunión de accionistas afectará el precio de sus acciones y el ranking de acciones los empleados conseguirán más puntos de experiencia cuando joderse resultado ok cuando quiera ¿qué es esa cara? pero neto, mal gestiones desempleados, normal gracias vamos a pasar a la Q&A si tienes alguna pregunta esta es la hora de preguntar China lo que l pide en cuanto al inglés evito de acciones protesto ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Pues sí, pero mira el pollo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor aceptad y más sinceras disculpas! ¡Oh, bien! ¡Por el futuro de nuestra compañía! ¡Aportadnos todos! ¡Listos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡WTF?! ¡Muchas gracias! ¡Acabamos de empezar! ¡Qué coño! ¡Excel ha subido! ¡Oh! ¡Oh, qué cool! ¡Nuestro ranking subió! ¡Nuestro ranking subió! ¡Bien! Ok, se me da de la chingada, pero... ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Oh! Y esa parte de carga traía otra pantalla de carga... ¡Oh! Oh... Gracias por ver el video Buen trabajo el día de hoy presidente Kazuga Estoy molido, las reuniones de accionistas son muy duras Ya se acostumbran, cuando más crezca la compañía mayor será el número de accionistas Y más extremas sus demandas, hoy ha sido solo el comienzo No jorobes Dicho eso, creo que se ha hecho muy bien para ser la primera vez Convencer a todos los accionistas puede tener un efecto increíble positivo en el precio de las acciones Tal vez lo mejor sea pensar en las reuniones de accionistas como su fundamento deportivo Pero bueno, en que uno se prepara todo lo que pueda para un gran partido Lo mejor es llevar el negocio anticipándose siempre a la otra reunión Vale, debo tener un negocio fuerte y preparado para lo que sea Pero no... Pero que no cabre mucho a los accionistas Aún así, parece bastante difícil Así que te pediré ayuda Por supuesto, adelante Siga sin presente, Kazuga ¡Vamos a la gestión de negocios! Vamos a la gestión de negocios Entiendo Sigue hablando por duchas y chivan Ahora puedes acceder a deudas Deudas Puedes financiar tu negocio mediante bancos y prestamistas de adelantos en efectivo El interés del número de pagos establecido dependerá de quién tu prestigio Así que piensa todo bien antes de decidir Si te pasa a un pago único puedes seleccionar la entidad crediticia y prestamistas deudas Para pagar el prestamo de golpe Ok Vamos a mejorar dulces y chivan Me debería meter en esto Nivel 5 Voy bien con la gestión de empleados Voy normal con las ventas ¿Quiénes están a cargo de estas? Ok Son los mismos Así que Ofrece un curso de formación Entonces vamos con este ¿En serio? ¿No salió? Sí Ahora Tú tienes muchísimo carisma Así que me interesa Formación Este va a ser el cara Pero vale la pena Ahora Propieta es Asignar Baja Sigo estando bien como estoy Ahorita Vamos a empezar Los empleados están motivados O sea O sea ya no estamos en números rojos Ha llegado muchachos, realmente Rangu debió hacer esta parte en la empresa en directo ¿Verdad? Lo malo es, o sea, yo sé cada diferencia de Rangu, yo soy malísimo en esto Por ejemplo Presidente Kazuga, hay un espacio publicitaria disponible para este periodo Bueno, no se podría disipar nuestras ventas No me alcanza Hemos perdido la oportunidad de conectar la franja horaria para la noche Oh Oh Fuck Ahora, empleados De aquel que menos me interesa es este wey Se van dando no Este O sea, esta tiene 221 de carisma Esta tiene 150 de base 75 Pero mira la cantidad de gestión que tiene este wey Ahí está, vamos a mantenernos así Propiedad, vamos a asignar Espera Espera, entonces si subo a este wey ¿Cómo has estado hermoso? Cansado, pero todo bien Me estoy arriesgando muchísimo Me estoy arriesgando muchísimo Tengo Y con la... Es que creo que gano más de lo que pierdo ¿Dónde está energía guapo? No, gracias bebé Ya tengo pareja y no, no se puede O sea, eventualmente voy a tener que... Deudas ¿Qué cosa tiene la siguiente propiedad? Dos mil yenes Dos mil yenes El bar Twilight Dos mil yenes Dos mil yenes Hay tanta pareja de ustedes Que le tiene miedo Que le tiene miedo a dos mil yenes Tampoco Te voy a quitar otra vez Si pero no Le respeto Respeto apeto A ver Genshi Lavandería O el bar Yo diría un bar Voy a comprar un bar Si Propiedades Propiedades Si Mercado Compramos el bar Mejoramos el bar Mejoramos el bar Adicnamos los empleados Mejoramos Con la abuela se equilibra este pedo Y como... Y con el pollo equilibra este pedo Ahora Podría invertir Para mejorar a mis empleados Que están a nivel bajo Por ejemplo Tú Podría invertir Para mejorar a mis empleados Si hago así... Con que hago una formación en mar. Se empareja con los demás. Ah, es que el pollo está muy roto, güey. O sea, con eso ya está equilibrado. 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 Ok, necesito a ti aquí. O sea, con eso ya está equilibrado. O sea, este es el team. Este güey ayuda un chingo y este güey ayuda un chingo. Pues me va a fallar en notoriedad. O sea, con eso ya está equilibrado. O sea, con eso ya está equilibrado. Es que el pollo está muy roto. Necesito a alguien que le dé notoriedad. Ok. Vamos a arriesgarnos. En realidad están algo motivados. Oh, 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 oh baby. Aquí está lo que ha hecho el negocio. No lo hicimos tan bien como esperábamos. ¡Claro! Estamos en la red. Los arras se bajaron. ¡Esta se cae! Nuestro ranking se cae. Presidente Kazuga, gracias al servicio de consultoría de personal, la agencia de posibilidad necesaria para que el territorio pueda ser reducido y considerado el beneficio. Recomendamos aprovechar esta oportunidad para ver si estamos en los trabajadores. ¡Sí! Es una agencia de dos, por su contacto. ¡Está muy pinche equilibrado! Es que tiene cero nada, güey. No voy a comprar propiedades ahorita. Primero tengo que conseguir dinero. Era muy equilibrado. ¡Exactamente! Necesito a alguien que tenga carisma. Los equilibrados tengo un chingo. Los empleados están descontentos. ¿Por qué? Asegurado, asegurado. Lo que hicimos. No lo hicimos tan bien como esperamos. ¡Me está yendo de la verga! ¡A la puta el carisma de Sipa! ¡Sí! Ok, sí. Ok. ¡Asignar! Inventamos el orden. La abuela es muy útil aquí, güey. Es que al poño no le gusta trabajar aquí, güey. Es que al poño no le gusta trabajar aquí, güey. Y cómo los mantengo contentos. Ok. ¡Yo no lo hagas! ¡Lo haré. ¡A la puta el carisma! No lo hagas. ¡A la puta el carisma de Sipas! ¡Viva la tu Kinder! ¡Viva la tuya, no! El carisma de Sipas! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! Te esta fallando en algo, siiii No se si va Ok, esta señora me cubre esto Lo hizo para ser presidente de una empresa, pero se ve que este hombre lo consiguió Ok, al menos mis dos empresas ya están bien Ah, si, si Ah Ya lo se, pero no puedo hacer nada Es que no le puedo dar nada, osea por mi le doy sus vacaciones, no hay miedo, pero Ok ¿Quién de mis listas no esta haciendo nada? ¿El gamberro? El gamberro no esta haciendo nada, quien mas no esta haciendo nada, ella no No, ya se esta haciendo No, ya se esta haciendo La señora ¡Pero señora! ¡Pero señora! ¡Pero señora! Si No 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 Mejor líder Y aquí el pollo va de puta madre O sea No, es que esta señora va bien aquí Y este güey va mejor acá Entonces lo siento O sea, aparte está molesta Te di vacaciones Te pusiste pesada Lo siento Ok, ya tengo menos pérdida ¿Está teniendo en cuenta las cosas de mano de obra excedente? Sí, tengo los empleados necesarios apenas O sea Ah, y encima que la había cagado Se está llevando a probar un progreso de marino Cáles podrán promedio del tráfico de clientes Se previamente promedio de la venta de estos negocios Vamos a superar marinos en este periodo Ok, empleados, este está que le lleva la chingada. Vamos a apagarle, tu estas también que te lleva la chingada. El momento va bien, estar mal todos contigo, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Este está emputado, con esto debería estar más tranquilo, ¿y tú? Ok, estamos empezando el negocio. Esta señora está muy rota, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sumbre! ¡Que bueno es ese wey eh! ¡Sumbre! 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 No, mi orden estaba bien. ¡Casicombrado! Y así tengo los dos parejos. Ok. Ok. Ah, voy a poner a mi otro jefe por acá. Este, prefiero poner a este. Este es en ventas. Este es en productos. Ok. Va. ¿Sabes qué hacer acá? ¡Más o menos! Medio me defiendo. Vamos a empezar con el reporte financiero. Presidente Kasuga, si te gustaría. Vamos a empezar con el reporte financiero. Vamos a empezar con el reporte financiero. Tengo que atacar. Gracias. Vamos a empezar con el reporte financiero. Si tienes preguntas, esta es la hora de hablar. Estas son. Ya están. No no. ¿Qué tienes que lanzar? No. ¿No? Cuál es. ¿No? ¿No? Si hay más preguntas, ahora es el momento de... No, 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 no. ¡Toma Pagio! ¡Fuego! Agua. ¡Fuego! ¡Bien! Kasuga termina con ¡Me disculpo! ¡De todo corazón! No, es que Kasuga se ocupa hasta el final, chicos ¡Bien! Que a Kasuga lo ocupa hasta el final ¡Bien! ¡Wow! ¡Estoy viendo un chingo! No, porque no hace tanto daño Sí, pero pues nada más tengo que... O sea, ya que está andando por allá ¡Bien! Ok, entiendo, este juego es adictivo Este juego es muy adictivo Ya entiendo rango, este juego es muy adictivo Creo que este juego es el segundo más adictivo No recuerdo... Me ha picado con otro, pero no recuerdo cuál fue Aparte, Kasuga puede aturdirlos, así que esperas a conseguir puntos para atacar ¡Ah! Entonces puedes hacer mil disculpas Y al final guardar una disculpa chingona por cualquier cosa ¡Es que no lo recibo! Es que no se volan por el final Hasta el final guardar una disculpa Unaponés ¡ ORGAN Here jame la mina! No, pues nada más Sí, me vio ¿Podría darle cuatro mil? Ah, ok ¿Tú qué dices? ¿Invierto cuarenta mil? ¿Invierto cuarenta mil para que los empleados estén felices? ¿Tú qué dices, Genji? Me disculpe por si alguien empezó a llamarte cochino. Yo soy el único que tiene contención sobre eso. Y pues para que no. Y sí, invierte. Ok, va. No, o sea, por mí no hay pedo. Yo solamente voy a seguir diciendo que los de cochino. ¿Qué, hija de p... ¡Malditos perros! Ok. De momento no hay nada que te va a asignarles. ¿Puedo mejorar estas cosas? Creo que voy a subir estos de nivel máximo ya después que tenga dinero. Están muy motivados. ¡Va! ¡Corran, hijos de su puta madre! ¡Bien! ¡No, no pasa nada! De momento todavía no lo voy a coger. ¡Estos son resultados increíbles! ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Pieeentos! ¡Pieeentos! Percién, gatujo. ¿Todo me pongo a ser de diversión? Vamos a cortar de rata. Bueno, pero Invertir en esto, presidente y director de cuentos de ACSA, Shinatsu y Ketsu Que es el dibujo de postres Pero no me alcanza, ¿verdad? No me alcanza ¿Cómo van mis empleados? Ahora no, ¿tú estás bien? Vamos a ir invirtiendo para que todos estén felices en cada ronda y me estén generando dinero O sea, estoy jugando muy arriesgadamente, sinceramente Tengo los servicios más altos Lo que falta invertir es en notoriedad Estamos invirtiendo para el futuro Chay Ketsu y Ketsu Me lloraron Muy bien Chay Ketsu Muy bien Muy bien Muy bien Caliente Está el resultado normal Esto es lo que ha hecho Este video representa a este directo Estos son resultados increíbles. Bueno, ahora... ¡Oh! No. Tú no. Quiero subirle a notoriedad. ¿Tú qué dices? ¿Invierto en notoriedad? ¿Cuánto le doy el banco? No creo. Ok. Vamos a ir pagándole al banco. O sea, a partir de aquí le vamos a ir pagando al banco. Ya que no tengamos deudas con el banco, ya nos vamos a preocupar por lo demás. Lento, pero seguro. Oh, 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 baby. Ok, aquí vamos a bajar. It dropped. Our ranking dropped. Presidente Kazuga, gracias a la visión de consultoría personal, la cantidad de posibles necesarias para el cliente se ha reducido considerablemente. Recomendante que aprovechar esta oportunidad para visitar más trabajadores. Vamos a ir a la visión de consultoría personal, la visión de consultoría personal. Es que no puedo hacer otra que dedicarme a hacer pagos, a pagarle al banco. Necesitamos ayuda, urgente, ¡sí! Ah, me cae caídos que están muy caros. Ah, me cae caídos que están muy caros. Tengo un trabajo que hacer. Vamos a liberarnos deudas primero. Ok, ok, gracias a todos. ¡Lucky, lucky! ¡Lucky! ¡Bien! 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 ¡Hubo ganancias! ¡Bien! 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 Es que tienen cero carisma. Nivel 4 o nivel 3 Es fuego, agua Tierra La más fuerte es de tierra Así que necesito alguien fuerte de fuego A la pero costan un chingo Ok, va, vamos a intentar donde Esta modalidad de juego es muy Es muy adictiva, eh ¿Qué? 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 Empezaremos con el reporte financiero Empezaremos con el presidente Cuando quiera Gracias Vamos a seguir con el Q&A Si tienes preguntas ¿Qué? 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 Se murió Una menos Ok, ya se está molestando ¿Pollo? ¿También no puedo ocupar a Kasuga? ¿Qué? Ah, hija de puta Nos sentimos Ok, una menos Au No sentimos mucho Uy, apenas Apenitas Apenitas, eh ¿Vamos? Eh, 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 eh No sé por qué esta animación me ataterriza Esto se me da de la mierda Esto se me da de la mierda Dúmero Joder Kazuga, tenemos que ir a salvar Espérate, estamos haciendo las acciones Pero Kazuga Por la que hago tanto Yakuza le quedó su humor Tiene muy buen humor Tiene un humor muy cabrón Empleados Ok, tú Descansa Y ya Ok ¿Qué pasa si lo haciendo? ¿Quiénes son los líderes de la empresa? Ella Y él Entonces A ti te va a subir el su... Vamos a subir el sueldo al pollo Putas Qué complicado es esto O sea A la verga Es que No, ok Ella sí vale la pena Subir el sueldo Ya, tortilla Ok Vamos a checar las deudas Ok Si ya lo vamos a hacer así Hay que hacerlo a lo grande Tenemos un trabajo Ok Este es un riesgo Pero vale la pena Jope Roto esta tortilla No le pudimos pagar No le pudimos pagar el banco Estos son resultados increíbles Bien Ustedes hicieron genial Ahí Vamos a ir Ok Nomás andamos debiendo dinero No consiguiendo más Ya lo sé Ya lo sé Pero todo es una inversión Todo es una inversión ¿Y tú qué pedo? No subiste el nivel Cabrón Creo que es tu material Este güey es muy caro Me duele pero va Porque si puedo subirlos De nivel Tenemos un trabajo Si puedo subirlos De nivel Todo esto puede ir mejorando ¿No? O sea ya viendo ganancias Ya lo hicimos Ahora vamos a pagarle al banco Ahora vamos a pagarle al banco Estos son resultados increíbles Muy bien Ustedes hicieron genial Ahí Se va a ir Tenemos un trabajo Necesitamos recuperar dinero Necesitamos recuperar dinero Necesitamos recuperar dinero Chicos Y debí subirle la motivación Ah, esto se quedaron números rojos No, ya valió verga Qué mal Qué mal ¿Qué mal? Qué mal ¿Pues ya qué? ¿Pues ya qué? todo se me va a ir ahorita en que estén felices es que necesito saldar la deuda el problema es saldar la deuda salta a ver vamos a ver vamos a ver muy feliz muy feliz no es como el colegio es como el trabajo es como el trabajo ya se hicieron por cabrones aún no están trabajando y es que todavía no le puedo pagar al banco creo que lo has hecho realmente bueno hemos llegado a los profetas target Están subiendo acciones Estoy quedando en el mismo nivel Es la tercera reunión de accionistas No debí pedirle consejo al banco Considera que los pasos de negocio No debí pedirle consejo al banco No debí pedirle consejo al banco No debí pedirle consejo al banco No debí pedirle consejo q.a. Si, lo Toma Si hay alguna inquiet- Si hay草, Elite plains toman Vasper Where's my hook? hell Take it in Please raise your hand if your the ¿Vamos a trabarlo otra vez? ¡Ay, Dios mío! Ok, ese salió súper bien ¡Esto hay que celebrarlo! O sea, en las juntas hago lo que normal no me sale ¡Eso es una buena mierda! Estoy pensando en dejar esta parte por aquí Y ya después seguir con la parte de accionistas Porque... Se me da fatal ... No, no, no. El chival está yendo de la mierda. 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 O sea, es que con ella sola ya lo cumple. O sea, y estos dos pendejos no hacen nada. A ver, quiero probar algo. O sea, esto va a ser muy arriesgado. 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 se le hagan un buen resultado si fuiste la ganancia ok, pero salieron, salieron de ahi salieron del bache estos son increíbles resultados vamos a ir arriba, eso es el buen juego Máscoteo cuando me apretan Máscoteo la compañía Sería una televisión Máscoteo por su espectáculo Debe ser malísima Sí No me alcanza Empleados Putos trabajadores que tengo que mantener felices Es que la antenación de este güey está muy imbécil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Vamos a ver cómo nos va con el anuncio ¿Qué hambre tengo? ¡Toma! ¡Ichiban senpai! ¡Hola! ¿Vas a prender Ichiban? ¡Dulces Ichiban senpai! ¡mmm! Let's go to and rethinking Factions Máscoteo Máscoteo ¡Máscoteo'da En sixtie ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Aquí! ¡Ya da! La idea la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, fuck! ¡Tú sí! ¡No puedo! ¡Empleados! ¡Puta abuela! ¡Puta abuela! ¡Así se mueve! ¡Oh, fuck! ¡Me cago! Tengo un trabajo que hacer. Tengo un trabajo que hacer. ¡Bien! La deuda me está matando mucho, ¿eh? O sea, pero de poquito en poquito estoy subiendo el rango. O sea, de poquito en poquito estoy subiendo el rango. La carta para servicio con su estrella de personal. La carta de depósito necesaria para evitar el problema se ha reducido considerablemente. Ok, tú sí. La reunión de compartidores viene pronto. Si tú me cagas. No hasta que lleguen a nivel... El pollo ya es nivel 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Partido de cómo estar%. ... No pierdo. No pierdo. ¡No pierdo. Katano, yo eh lookin .. No pierdo. No pierdo. Eso se hagué 2,5 años. O sea, ventas estoy teniendo. Pero es que el préstamo me está jodiendo mucho. Ok, la idea aquí va a ser el hecho de... El hecho aquí va a ser el hecho de... Este era el pollo. Ahora tú. Y tú. El pollo se queda porque vale bien poquito. Ahora tú haces el mismo trabajo que el pollo. Ok, y son dos de dinero. Ok, vamos a acabar primero con la del agua. Ok, ok, ok. Ajá, déjame empezar. Gracias por ver el video. Sí, sí, sí. Güey, tortilla está muy rosa. ¡Suscríbete! 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 Güey, es que la región de axiolistas me va a puta madre. O sea, en la región de axiolistas me va a puta madre. ¡Uy, subimos a la primera cien! ¡Qué adictivo es este juego! O sea, con deudas hasta el fondo. ¡Súper jodido! ¡Suscríbete! O sea, también quiero hacer esto Porque probablemente esté en un buen Buen, buen rato sin pasar esa cosa No recuerdo cuándo fue la última vez que hice lo de los exámenes Por ejemplo No he pasado por el lugar Ahorita porque pasé, o sea, y es como de que Ok, me quedaba cerca, ya pasé por el chivan Vamos a hacer el reto, pero La próxima vez no sé cuándo Voy a volver a pasar cerca del dulce chivan Y es que lo que me está picando Así como que la espinita es el hecho de que No quiero tener deudas Ya con el banco Lo conseguimos Eh, ¿qué ocurre abuela? No sé si chivan es entre los 100 primeros Del ranking de acciones ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Eso es genial? ¡Pero si tenemos bancarrota! Ichivan, ¿podemos por favor detener la guerra? Oh, novio mío Eres increíble Tal vez deberíamos ir a un sitio más privado Eh, no hace falta Cuando flimpio me basta y me sobra Parece que has entrado entre los 100 mejores Thanks Gracias Gracias Nick Pero es todo gracias a tu inversión En serio No, mucha gente fracasa Incluso con buenas inversiones Al final resulta que tienes madera de gerente Parece que no me equivoqué contigo Ah, pues le debo todavía algunos Millones de yenes al banco ¿Qué le debes? ¿Qué? Siempre estoy dispuesto a invertir en gente Que de resultados Deja que haga otra inversión Ichivan Que te ponga 50 millones de yenes Eh, ¿seguro que quieres darme tanto? Desde luego Esa cantidad será Altera para cuando llegues al siguiente nivel Pero esta vez te da una nueva conexión Si no te importa Claro, ¿de qué se trata? Quiero que la coloque De los 50 primeros del ranking de acciones En un tiempo determinado Las cosas ya no serán tan fáciles Lo que se dice serán más duros Y será más probable que te acosen Compañías rivales que tenga Digamos, un opinión poco favorable Manejarán una mayor cantidad de dinero Y tendrás posibilidades más ¿Sabías de todo esto? ¿Aceptas el desafío? No sé para qué preguntas Ya veo para enfrentar desafíos así Escalar desde abajo Del todo Es lo que mejor se me da Jeje, excelente Sabía que eres el nombre indicado Ichivan En ese caso Te apostaré el líder ahora mismo Úsalo con cuidado Estoy haciendo ver cómo triunfa Siente un poquito Va a ser mucho más chingo Pero eso no me detendrá Ahora contrato otros tres Señor, ha aparecido el nombre familiar Ichivan Dulce, Ichivan Es el número 10 de galletas Que tenían los días contados Oí que le había Oí que le había dejado Una chica inexperta Pero no esperaba que le hiciera resultar así Es impresionante Eso está claro No, eso lo puedo decir No, eso es impresionante Eso es impresionante ¿Y? Eso es claro No, esa chica no lo siento ahora mismo ¿Qué? ¿Quién es? Shivan Kazuga Un antiguo pantón de la yakuza Grababa en el mundo hasta hace poco Recién que este idiota A ver si que lo se puede ver No Ni kokata Ni kukutu Otro que se se cobró ¿Qué hacemos, señor? Resumió Resumió Y sea que para tomar medidas como hacer las buenas empresas Dakar o Atari... No quiero preguntarte este asunto. No quiero preocuparte el asunto... Lo sé, lo sé. Lo sé lo sé. Decuerdo muchísimo. Todo a pesar de un plan. ME JAY obviously he Bastante. A Cuba. Este tipo está violento como estúpido. Digamos que es una prueba. Cualquier compañía que se deje aplastar por un memo común acá no aguantaría. Estaba condenada desde el principio. Y Chivakasuga estoy deseando ver cómo te las empañas. Y que quiero que me las empañes. Y después de conseguir el número 50 creo que es el momento para parar por hoy. Solo quiero pagar la deuda con el mando. El forcema es el máximo para alcanzar el siguiente objetivo, señor Chivakasuga. Dicho y hecho, dicho y hecho. ¿Te pasa algo, Eli? No, no, nada. No parece. ¿Estás preocupada por algo? Oye, Eli, ¿te pareciera tomar algo? ¿Eh? No sé, señor Chivakasuga. Claro, y ya puestos podemos celebrar que estamos entre los 100 primeros. He estado tan ocupado con la compañía que no me había dado cuenta de que estábamos en una guerra contra la Yakuza. ¡Te lo dije! Pero si quieres no pasa nada. No, claro que quiero. Estoy haciendo pasar tiempo con usted, señor Chivakasuga. ¡Uy! Me voy a quedar con él y... Pues venga, vamos. Podemos ir a un sitio que se llama Sunrise. Es uno de mis guardias favoritos. ¿Te parece bien? Claro. Tendría que prepararme antes de salir. Así que nos vamos a ir al bar. De acuerdo. Te veo allí. Ahora Kazuga puso el rap bajo de la mujer. Ichiban, ¿dónde demonios estabas? La Yakuza ha controlado completamente todo el lugar. Y todo está hecho un caos. Ah... Logré posicionar a una empresa bancarrota en el... ¿Cómo? ¡Sigue siendo de noche! ¡Han pasado 10 días! Es un momento para decirte que hay que ir al bar. ¡Kazuga! ¡Kazuga, maldita sea! ¡Prioridades! ¡Kazuga, maldita sea! Muy bien, médico. Aparecense lo que crees. ¿Sabes cuánto va a ser? ¡Bien, güey! Este debe ser mi cliente. Ahora en el juego no se lo debe de ver mi juego dada. Esto podría ser raro. No lo entiendes. Este hombre no ha respetado a mi espacio personal. Eso es sagrado. Si tiene un resfriado, mejor acabo con antes de contagiar a nadie más. ¡Kazuga! ¡Vamos! Ok. Sí. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Buelto empolvado! No menos. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos a la próxima! ¡Pero qué buen putazo le metió! ¡Que bueno es el Yakuza, eh! ¡Que buen juego es el Yakuza! ¡Perdona haberte metido en este lío! Así es un descuido por mi parte. Muy bien, voy a contar con Nero como tú, eh. Misión completada. ¡Kazuga! ¡Kazuga, podemos por favor detener a la maldita mafia! ¡Tú empezaste esto! ¡No! ¿No quede un restaurante? ¡Nooo! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah! 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 Vamos a probar el fajo de coquetas. Toma! Ok, tengo que agarrar más taxis. Vamos a ir agarrando los taxis para poder llegar más rápido. A diferentes lugares porque pues necesito empezar a agarrar así como que espacios en el mapa para poder viajar más rápido. No me gusta ir tomando taxis porque pues me estoy perdiendo parte de él. Pero pues ya llevamos bastante tiempo y ya es como de que ok, ya tenemos que ir al bar. Tenemos que encontrarnos con él y para, no sé, si vamos al bar y creo que vamos a reclutar. ¡Vamos! 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 Tengo semillas de pensamiento. Vamos a plantar semillas de papá. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Ay, que nivel alto. La voy a tener que acabar con este. Oh, me lo esperaba. Me lo esperaba. Me lo esperaba. Ya. Ya. Oh, me lo esperaba. Yo. Ah. Eh. 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 Vamos a ganar con el cocinero Huevos Zona este Ya puedo con el pescetador Que bueno es el Naimba bailarín No quiero llegar al bar por favor Estamos juntos en esto La gente está en el Número Ya está en el Número Ya está en el Número Ya está en el Número ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con esto! ¡Y hora de coger! ¡Estos fuertes! ¡Vamos! 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 ¡Rompebates! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al mundo! ¡Toma! ¡Sana, sana, colita de rana! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno menos. ¿Falta uno? Este creo que se muere de uno. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! A partir de ahora, es ahora que ya hay el borroto. Es el campito de cabello. Ah, no. Espera, entonces la zona de bares... ¿La zona de bares qué? ¿La zona de bares qué? Ahora está. ¿La zona de bares qué? ¿La zona de bares qué? Ahora está. ¿La zona de bares qué? ¿La zona de bares qué? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya después buscaré para ir al bar Y ir a buscar a Eri Vamos a guardar chicos Y vamos a cortar el stream aquí Y ahí le damos algo largo Así que chicos Nos vemos al rato Bye bye